El taller de creatividad y generación de ideas que imparto en el máster de marketing y venta digital me resulta especialmente útil y provechoso y estoy muy contento porque como yo digo a los alumnos la creatividad no va a suplir todos los conocimientos técnicos y tecnológicos, al contrario, van a multiplicarse con la sesión de creatividad porque al ser más creativos van a poder combinar, hacer una mixtura y potenciar todos estos conocimientos que están adquiriendo. Es una clase muy dinámica, todos los alumnos están participando, están generando ideas, bueno, al principio algunos tienen sus temores de si son creativos, si no son creativos y estos temores pues se van disipando porque estamos viendo que con un adecuado entrenamiento todos podemos utilizar las técnicas y todos podemos multiplicar por cien o por mil nuestra capacidad de generación de ideas. A mí no me resulta simplemente como a modo de claim el decir que son las profesiones más demandadas ya no del futuro sino del presente. Todas las profesiones relacionadas con el marketing digital, con la venta digital, con el inside sales es lo que está ahora ya implantado y por supuesto el futuro, pues no sé, el futuro no sé qué nos deparará pero esta corriente, esta trayectoria que estamos generando desde EDEM me parece básica y esencial para lo que es el tejido empresarial actual.